Amor bacano, mío personalizado, no bulto Que lo que Tranquilo, felicitándote por esa nominación al Grammy Y por todo lo que tu has logrado Gracias mi hermano, gracias Bueno de verdad Lápiz, que amor bacano La gente está de verdad que Ese es de lo mío amor bacano Bueno mi gente, miren, esta es la temática El Lápiz, el Lápiz va a hacer una pregunta Y el primero en responderle en la última publicación de Instagram De arrobaquiz94.9 se gana Lápiz, vamos a ver cuál es la pregunta Para que los oyentes que están bien activos, bien pendientes Una pregunta referente a qué A lo que tú quieras A lo que yo quiera Todo el mundo sabe la vida de Lápiz casi ya Tiene que ser sobre mí, tiene que ser sobre mí No, no, lo que tú quieras, no importa Si tú quieres que te digan el último emperador romano No importa lo que tú quieras Bueno, ¿qué día se organizó la primera fiesta de hip hop en los Estados Unidos? ¿Quién la organizó? Oye ¿Y en qué apartamento y en qué calle fue en los Estados Unidos? Eso es relajando que él también Sí, es así Eso es relajando ¿Quién organizó la primera fiesta de hip hop? ¿En qué lugar la organizaron? ¿Y quién fue el organizador? Wow ¿Y en qué año? ¿Tú ves por qué que el Lápiz le dicen el abusador? Ahí están los tigres racándose la cabeza Los que son hip hop, el que sea hip hop Si usted no puede ir para el Olímpico, si usted no es rapero ¿Tú crees que si cogemos llamada, Deony también podemos ver? Bueno, esto es para la gente de Instagram Lo de aquí y lo de aquí Lo que están escuchando van a tener su oportunidad también Porque hay boletas por un tubo, ¿ok? Así que relájense y cooperen ¿Ok? Arroba Kiss 94 9 Lápiz, repite la pregunta por favor Que ellos quieren ¿Quién organizó la primera fiesta de hip hop? ¿En qué condado de los Estados Unidos fue? ¿En qué fecha? ¿Ya te la respondieron? Ya hay uno ahí, vamos a ver No, yo lo voy a estar diciendo Una suave Oye, oye Tú ves lo que yo te dije Una suave Pero esa está huevita Esa es como que el especialista le pregunte Esa está huevita No, no, Lápiz Es muy difícil Ponle una suave que ya tú te vas a hablar Yo quiero rapear aquí ¿Qué? Vamos allá Yo quiero rapear ¿Qué te quiere que te ponga? Vamos a ver Una pista de hip hop Ay, ay, ay Concentrado Te voy a buscar Te voy a buscar una pista ahora mismo Hasta de patinaje Tú resuelve donde sea Como una pista Yo te voy a decir más o menos Vengo con esto ahora Ajá Vamos allá Ay, ay, ay Vamos a ver Lápiz Vamos a ver qué Qué pasa con el Lápiz Yo lo veo Quiero rapear Es todo Es todo Es todo un espectáculo Aquí está el Lápiz Vamos a ver si esta te gusta Que vayan a Google Vamos a ver ¿Te gusta esa? Sí, está bien Vámoselo ahí Dice A las mujeres tuyas Le di con la G A los que se pasan Le doy con la P En la calle siempre Me busca la D Y cuando tú me ves Te mata la E A las mujeres tuyas Le di con la G A los que se pasan Le doy con la P En la calle siempre Me busco la D Y cuando tú me ves Te mata la E Subliminal Lápiz representa Herramental Ustedes son basura Suenan muy coloquial Yo canto Pa' los tigres También para la Yal Pero tú nunca me vas a ver Merodeando tu lugar Yo soy solo Nunca he sido pal Y tengo los cueros Poniendo Paypal No existe rival Carnal Soy elemental Con físico y lo material Llámame Neandertal Aplico No necesito cita Yo controlo Mantengo lo real Verdadero Cocolo Siempre ando solo Porque rapo demasiado No pongo aguanta Gorro a pana Soy muy delicado Buscan mi coordenada Y no me han ubicado Dejo a los gretien Para Socio Desubicado Tengo la corona Porque me he dedicado A humillar Rapero chicle Con su falso reinado Es que hablan demasiado Y la leuda Lo arropan Copulan Y no me topan Con su flow Es de copan Demasiado antiguo Ambiguo es mi lenguaje Tú sabes lo que me lleve Pero no lo que traje Yo nunca he guardado robo Porque no soy garaje Conoco demasiado leyes Del tigueraje Enseña la matrícula Y deja tu aguaje Cuidado si te envenenas Pana Con este brebaje Si tú no tienes cuarto Socio Pa' acá ni baje Saludo pa' los tigueres Que tienen voltaje Envídiame con alta forma No te rebajes Que tú eres el mejor Bacán No me relajes Wow Yeah Wow Yo soy Hepap hermanos Wow Lápiz Increíble Increíble Déjame ver Lápiz ya tenemos un ganador Míralo ahí Chequealo tú mismo Para que vean Que esto es verídico Y certifica que es Correcto Vamos a ver El profesor Lápiz Dicen aquí Increíble 11 de agosto De 1973 Una fiesta callejera En el 1520 de Sedley Avenue En el Bronx de Nueva York Wow Michael Lawyer Pero te faltó Que fue DJ Cool Hell Que la hizo Pero vamos a darse Porque es lo que está más cerca Está bien Está bien Está bien ahí Es lo que está más cerca Y no he buscado de Google Que no 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 he buscado de Google Ese es Michael Michael.Loyer Ese es el ganador Michael Lawyer Michael Lawyer Se acaba de ganar Vamos a buscar tu boleta Que tú eres hipa Subentrada Para disfrutar Lápiz Randy Guárdame ese freestyle Para que me lo suba ahorita En MundoRD La gente que lo busca En MundoRD.com Eso está pegado ya Un asesinato en vivo Se zafaron un par De mala palabra Pero está bien ahí Eso es normal Esa es la cultura urbana Eso es hipa Seguro Lápiz Entonces de verdad Que un placer Tenerte en Kiss94.9 El especialista Ha disfrutado bastante Su presentación aquí Gracias a todos Tus manejadores Un equipo de trabajo Excepcional Esperamos que Te vaya muy bien Y que El festival Sea solamente El inicio De los grandes escenarios Para el Lápiz Gracias mi hermano Gracias por la oportunidad Marino Vaquecheco Por dar la oportunidad Mi hermano Deuni DeuniRD En Instagram Sigan lo que es El hombre fuerte Aquí en Kiss Gracias el especialista Un saludo al emperador Un saludo a Raffi el Negro Y a todos los tigres Que están activos Apoyando la carrera De Lápiz Consciente Te reitero Especialista Excelente profesional Y una entrevista Con mucha altura Gente como tú Se necesitan hermano Para que esto siga creciendo Que Dios te bendiga Y que sigan Los grandes proyectos Y a toda mi gente Que está ahí afuera No permitan que nadie Les robe su sueño Mis hermanos Lo quiero mucho De parte de un dominicano De corazón Lápiz Consciente El abusador Gracias Lápiz Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!